Estamos ahí en Ciudad Obregón, nos ubicamos en la Colonia Nueva Palmira, donde continúan los trabajos de excavación en búsqueda de más restos humanos. La información con nuestra compañera Arianna Monteverde. Durante cuatro días, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón se ha mantenido con trabajos de excavación en la Colonia Nueva Palmira en la búsqueda de más ángeles. Ni las fuertes temperaturas de más de 40 grados, ni los problemas de deshidratación han sido objeto para que estas madres buscadoras desistan de la búsqueda en este panteón clandestino, donde hasta ahora se han encontrado ocho cuerpos. Nora Lira, líder del colectivo, dijo que la ciudadanía les ha manifestado que no se muevan de este lugar, pues existen más fosas clandestinas. Han estado llegando información que no salgamos de aquí, que hay muchos. Entonces, recalcar que no queremos problemas, que no queremos saber quién lo hizo, quién los asesinó, quién los enterró. No queremos tampoco saber, querer justicia. No, nosotros solo venimos a buscar a nuestros ángeles, a rescatarlos de las fosas clandestinas donde los enterraron. Es todo. Es nuestra función como colectivo. El trabajo ha sido intenso en estos días y por eso agradecieron el apoyo que ha tenido la ciudadanía al llevarles alimento, suero y agua. En total, son 20 personas las que iniciaron esta búsqueda de las 30 que integran el colectivo. Hasta el momento, son ocho cuerpos los que se han encontrado. De ellos, tres son mujeres y cinco son hombres. Nora Lira mencionó que harán pruebas al interior de algunos domicilios abandonados donde el cemento se ve levantado, pues en otras ocasiones han encontrado ángeles debajo de los cimientos o estructuras de la casa. Desde Ciudad Obregón, informo para Telemax, Ariana Monteverde.